Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos nuevamente aquí en Hello Neighbor Otra vez, si, otra vez tengo que traerles este hermoso juego porque hay un montón de cosas ocultas Y miren donde estoy, he caído en un lugar muy pero muy místico, pero es que en serio Ahora voy a poder recorrer absolutamente todos los lugares de la casa Y hay una cosa que me dijeron de unos códigos ocultos y yo quiero ver que clase de códigos son esos No sé, a ver, aquí llegué al salón que está después del tren Por ejemplo, aquí yo no podía traspasar este lugar Hay un montón de cosas ocultas, yo me confundo, realmente me confundo Y voy a seguir explorando, pero en este salón no puedo hacer nada prácticamente Aunque hay aquí algunos agujeros, pero bueno, no sé, creo que no puedo hacer nada en esta sala No sé por qué aparecí místicamente aquí, pero bueno, voy a seguir investigando chicos por todos lados El tema es que tengo lo mismo que teníamos en el... espérate, ¿por qué se mueve eso? ¿Qué carajos? Tengo lo mismo que en el alfa número 2 que es el Ghost Mode Y con el Ghost Mode puedo entrar a cualquier lugar Por eso yo estaba antes aquí, atravesando esta parte Estaba acá, estaba al otro lado O sea, puedo atravesar cualquier zona específica con este suculento mod O sea, igual que en el alfa número 2 podemos utilizar el Ghost Mode Así que eso está genial, pero no encuentro las zonas ocultas Por ejemplo, la parte donde estaba la puerta del sol y la luna Quiero saber qué es lo que hay ahí dentro también Porque puedo traspasar Puedo ir incluso al final de arriba Porque no sé qué hay Incluso había otra parte extraña Que todo lo vamos a investigar Espero que este video lo llenen a likes Porque voy a investigarlo todo Está muy sencillo, muy fácil Ya pasamos lo más difícil Que era pasarse el juego Y ahora toca la investigación total De todo lo que hay aquí Así que vamos allá chicos Ok, como se pueden dar cuenta yo estaba en esta misma habitación Y ahora podía atravesar Se me había olvidado poder también romper las ventanas Igual podía romper las ventanas Porque no sé de qué sirve si abro ¿Debería salir agua o no? ¿No sale nada? ¿Cómo? Lo estoy abriendo Ok, ok Ahora lo abrí y salió un montón de agua ¿Para qué servirá toda esa agua chicos? No tengo idea Pero bueno No, 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 no Ok, 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 ok No sé, me caí Pero bueno, al menos pude deshabilitar algo O habilitar algo con el agua Supongo que de algo servirá esa agua Miren dónde estoy ahora Aparezco por todas partes No puedo tomar estas cajas ¿Por qué no se pueden tomar estas cajas? Ni siquiera se pueden mover ¿Qué carajos? Pues yo no había entrado a este salón ¿Qué? ¿Me están disparando? Me están disparando Y aquí está la escopeta Voy a tomar la escopeta Perfecto Ya puedo disparar Ya puedo disparar Yo pensé que eran maniquíes que saltaban Y eran pelotitas Que caían por todas partes Espérate, me estoy buggeando ¿Qué clase de máquinas son estas? ¿No me puedo disparar? Malditas máquinas Máquinas, estúpidas máquinas ¿Qué puertas? Ah, esta era la puerta que estaba atorada Voy a sacar las cajas de aquí Ok, ahora sí se puede abrir esta puerta Que antes no se podía abrir Pero ¿Qué pasa? ¿Aquí no puedo traspasar? Yo creo que esa puerta sí se podía abrir Pero no sé si puedo ir allá Ok, esta puerta estaba cerrada Pero era la misma Espérate, ¿dónde estoy aquí? Ah, ok Luego de traspasar la puerta de luna De la noche Y luego la de día Aparecemos en esta zona Y aparece un número 2908 ¿Puedo encender la tele? ¿No se puede encender la tele? ¿Qué rayos? Y estas cosas Bueno, creo que no hay nada importante Porque el número 29 del 08 Quizás es una fecha 29 del 2008 O algo así Luego si sacamos esto Se puede abrir Y ya aparecemos ¿Qué es esto? Otra puerta Y ahí hay otra puerta más Adentro de esa puerta Hay otra puerta Obviamente aquí Con el Ghost Mode Hay que pasar Porque si no No sé cómo podría mover eso Y la puerta está cerrada Claro Obviamente está cerrada la puerta Mmm... ¿Cómo? Ok, ¿qué pasa si paso? ¿La puerta? Eh... ¿Qué pasó chicos? ¿Vuelvo a salir? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué salgo? ¿Por qué siempre está cerrada con llave? Y atrás No hay nada Y si traspaso No hay nada tampoco Y si vuelvo al modo normal Me saca de la habitación A ver Ojo chicos Porque aquí Miren Había que saltar Desde esa zona O desde esa puerta Con el paraguas Y caer acá Y luego Ni siquiera podíamos darnos cuenta Que hay una zona secreta Pasando por aquí Sin ningún mod Pasamos Y luego de eso Estamos abajo En la zona del tren Abajo de las escaleras mecánicas Y hay otra zona oculta aquí ¿O no? ¿Qué es? Unreal en Guiné Unreal en Guiné Missing Esto es... El programa con el cual se creó el juego Es Unreal en Guiné Y aquí es donde está El... El código binario Se supone A ver ¿Qué dices? ¿Qué carajos? Ahí está Ese es el código binario ¿Y dónde estoy aquí? ¿No puedo saltar? ¿No puedo salir de aquí? Se me buggeó Ah, ok Acabo de salir ¿Qué son estas? Cuatro Cubos Y este es un código binario Se supone que los códigos binarios Y en una página Hay una página que puede ver los códigos binarios Y debe ser Es un mensaje entonces ¿Verdad? No puedo tomar estas cosas Estos cubos Tampoco ¿Será algún mensaje? ¿O son solamente números? Bueno, es un código binario Hay que sacarle una foto a esto Lo voy a hacer Voy a intentar ver ¿Qué significa este código? A ver Lo que se supone Es que dice el texto binario Tuve que investigar por todas partes Porque yo le puse el texto Y me salió en un idioma raro Y bueno Según lo que algunas personas decían Es 1 0 0 3 0 6 3 Se está ejecutando de nuevo El segundo tercio está disponible Necesito ayuda Manténlo en secreto Si el 9 Lo encuentra ¿Podrían atraparme? A ver 1 0 0 3 0 6 3 Se está ejecutando de nuevo El segundo tercio está disponible Necesito ayuda Manténlo en secreto ¿Podrían atraparme? ¿Podrían atraparme? Ok Ok Está extraño De verdad Hay mensajes ocultos Entonces aquí en esta alfa No puedo dispararle Dispararles a los cubos Tampoco No funciona Pero ha estado increíble O sea Me ha gustado Que hayan puesto Algún código secreto O sea Más secretos Porque sacando el final Que ya hicimos No sale nada de la historia Como que no nos deja Nos deja igual ¿No es cierto? Quedamos como What the fuck Pero con estos secretos Podremos saber La historia real del juego Que quizás Es algún mensaje Del creador del juego Que si encuentras esto Quiere decir que Que no se lo muestra a nadie O puede ser Que el vecino Que haya un viaje en el tiempo De algún otro personaje Y que haya más vecinos Y que todo sea algo Muy confuso Porque Si dice que lo encontraron Y que Me pueden encontrar Quiere decir que alguien Nos está dando un mensaje Cuando terminamos el juego Nos cayó una carta Si vimos la carta Apareció todo el juego Y puede que el juego Sea un mensaje de alguien Y realmente sea imaginación No sé chicos Es todo muy raro Estoy aquí perdiendo el tiempo Realmente hablando estupideces Pero Puede que algo quizás Tenga sentido No lo sé ¿Por qué ahora aparecí aquí? ¿Qué carajos? ¿Cómo puedo salir de esta caja? Bueno voy a guardar Y voy a salir Porque realmente No sé ¿Qué fue eso? ¿O qué significará Ese código? Pónganme en los comentarios Todo lo que ustedes piensen Acerca de lo que acabamos de ver Y sus teorías O si quieren que siga Utilizando el Ghost Mode Para revisar todas las zonas De la casa Y todo eso Así que eso más que nada chicos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!